Vésame Vésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Vésame Vésame Mucho Que tengo miedo A perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame mucho Quiero tenerte Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Perderte después Perderte después Perderte después